muy pero que muy buenas a todos a todos los amigos hermanos de sus cuatro canales genera ingresos por internet no tiene fe enano reacciones y nano coin renovado necturn en el word el último vídeo que hicimos fue el 25 de abril casi tenemos 22 días que traemos el último vídeo esto es una actualización como pueden ver en este canal tengo muchos vídeos de lectura network en el canal principal también tengo muchos vídeos y en el canal de nfc también tengo un vídeo así que en los tres canales que están en la descripción en el intro y verdad pueden escribir necturn y le va a salir todo de qué trata esta aplicación esta descripción además te voy a dejar el link de referido para que tú te registres y más nada esta plataforma de regalar 500 dólares si no has trabajado entre y para sacar tiene que depositar sí o sí ok entonces vamos a darle donde dice de fin v7 ya lo sé comprar los detalles de tener confirmar vamos atrás vamos a billetera vamos a intercambio le damos a máximo y como pueden ver hicimos 8 dólares si yo me voy aquí a la app al vídeo para ver cuánto y cuánto hice la última vez verdad 4 dólares con 36 ok y esto fue hace tres semanas quiere decir que creo que saqué un poco menos esta vez porque el precio bajo bueno aquí dice que el precio vale 0 25 33 y si vemos aquí ahorita la moneda vale 0 24 7 bajo el precio por eso estoy sacando menos cantidad yo puedo esperar a que el precio suba y sacar más dólares pero prácticamente estoy sacando unos 4.5 4.6 dólares cada 10 días entonces le voy a dar a intercambio verdad para cambiar estos dólares vamos a mostrar aquí no nos mostré y aquí me sale los intercambios que he hecho 27 9 en este 88 14 17 20 15 y 35 verdad me voy atrás me voy a billetera como pueden ver tengo 41 dólares ahora que voy a hacer voy a poner atrás a trabajar esos 41 dólares le voy a dar a de fin vst y que empecé con 10 dólares empecé ya llevo 41 ok empecé con 10 dólares y ya llevo 41 lo va donde dice máximo arribita 41 25 y confirmar se dio en go de día máximo y cada cinco días esto me va a estar generando todo en que no puedo cambiar otra vez por dólares yo creo que ahora sí voy a estar sacando como unos cinco dólares cada diez días la mete sacar unos cinco diez dólares diarios ok si se ponen a ver perdón perdón que sí que dice creo que el primer vídeo lo subí aquí 3 de septiembre del 2023 pero la primera inversión la primera inversión la hice el 6 de enero en este vídeo o el 17 de febrero por ahí ya pasaron 10 días pagando pero que la dice 6 de enero al 17 si la dice el 6 de enero la primera inversión de 6 de 10 dólares y estamos a 19 de mayo enero febrero marzo abril mayo 3 enero febrero marzo abril mayo cuatro meses y 10 días y apenas he hecho 40 dólares estaría siendo como unos 10 mensual más o menos pero cada vez obviamente voy a sacar más porque está haciendo interés compuesto pero como pueden ver esta plataforma como está desde el año pasado 2023 y sigue muy activa están implementando muchas cositas así que vamos a dar este vídeo hasta aquí con esta aplicación ahora vamos a la siguiente que se llama case pay esta plataforma te regala 600 dólares solamente por registrarte y diariamente usted viene aquí donde dice registro págete y ya y como pueden ver te dan otra monedita más cada vez que todo el registro diario te van a dar moneditas y por invitar personas también te van a dar moneditas que tienen un valor en dólares ok por ahora esto no se puede cambiar no se puede retirar solamente hay que hacer estas dos cositas esta potencia informática va a servir también a futuro a la hora de trabajar la plataforma si vamos a su cuenta de twitter tiene ya tres mil seguidores cuando yo hice el primer vídeo estaba bajita además el primer vídeo creo que lo tengo aquí te regala 50 dólares gratis le estás regalando 500 el 5 de mayo regalaba 50 dólares ahora estás regalando 600 dólares solamente por registrarte ok código de invitación que es este aquí está para descargar la app y el link de la app donde aparecen todas sus redes sociales ok el link fijado el 10 de mayo última vez que escribieron yo estoy hablando directamente con los desarrolladores de la aplicación yo estoy contratando youtube para que le hagan publicidad esto es totalmente gratis no hay que invertir nada aquí así que está bueno de aquí la pueden descargar también de su twitter verdad de todas formas lo vas a la intriga donde tiene su twitter y colocan mi código y le van a regalar 600 dólares por ahora no hay más nada que hacer y la otra que también es parecida que se llama cash coin verdad es esta que está aquí casco y gana dinero gratis con dar clic en telegram y casco en cómo usar el autoclip y ganar más dinero también tiene buenas noticias porque ya creo que el lunes van a implementar para poder hacer intercambio intercambio con usdt yo me voy aquí a casco y le doy aquí a perdón a traducir yo tengo el primer no lo de aquí a traducir y nos dice última hora actualización importante para la comunidad de cash coin el lunes marca un listo importante para cash coin un grupo selecto de nuestros miembros más activos comenzarán a aprobar las conversiones en efectivo usb las notificaciones se enviarán a estos miembros elegidos a través del bot de cash coin las pruebas durarán en el entre uno y dos días que sigue después de la prueba exitosa todos los pioneros los primeros 27 mil miembros tendrán acceso a las conversaciones de usdt conversiones de usdt 5 o 6 días después se lanzará cash boxe que sólo explicamos en este vídeo que están viendo aquí este que está aquí lo que permitirá a todos los miembros retirar usdt cash coin la revolución de tocar para ganar ha comenzado te voy a dejar la descripción el vídeo de cash coin de kcp para de kcp y también los datos para que te registres y no tienes que hacer más nada de cash coin si te voy a dejar el vídeo porque si es un poquito tiene un poquito más de cosas que tienes que entender estos dos vídeos y de nectune network te voy a dejar los datos para que te registres también y te puedo dejar uno de los vídeos que yo creo que con eso vas a entender cómo invertir en ella este como pueden ver aquí en cash coin están haciendo muchos son también listos para la era 2 unete a nosotros invitar a tus amigos familiares esta plataforma si no la habían visto yo la traje hace ya mayo como pueden ver le damos en play now yo tengo activado el buen automático que me recolecta monedas y además tengo que entrar le doy a claim y ya me la están cobrando porque compré el voz de 100 mil monedas recuerdo que en el vídeo dije que cada 5 mil monedas eran 10 dólares creo no me acuerdo muy bien eso está en su pdf por ahora no ha implementado más nada pero les recomiendo que ven en la usen y miren o pongan el client automático que también lo muestro en mis vídeos estas tres plataformas se parecen y están pagando o van a pagar muy pero que muy bien aparte tenemos otra que ya son más viejas como pin network como pin network como k star omega bondes satoshi o ex star network todas estas son minadoras de la misma forma nada más hay que entrar darle clic activar y bórralos así que aprovechen en la descripción te voy a dejar todo para que entres en el voy cash point sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano nano coin de sus cuatro canales genera ingresos por internet nano con nft nano reacciones y nano coin renovado nos vemos un próximo vídeo adiós y todo bye bye